Su mamá está en el público, apoyando a su hija. Por alguna razón estaba nerviosa por la clasificación de este año. Así que la llamé, le dije, necesito que vayas. Será bueno irla apoyándome, porque... ¿Quién no quiere aquí a su mamá? Es la mejor. La amo. Dame otro beso, mamá. Soy madre y trabajo para la Marina de los Estados Unidos. Y mi esposo está en el ejército. Y entrenando Ninja Warrior, tenemos diferentes papeles que hacer en la casa. Solo quiero salir y demostrar que puedes ser una madre trabajadora y también cumplir tus sueños. Solo sigue tus metas. ¡Oh, bien! Buen control de cuerpo. Una excelente posición. ¡Perfecta transición! ¡Apensionante! ¿Viste cómo se sujetó, Matt? ¡Tomen nota, muchachos! ¡Porque así es como se maneja el Tic Tac! Mi madre ha sido mi mayor apoyo en toda mi vida. Me enseñó que puedo hacer cualquier cosa, porque ella podía hacer cualquier cosa. ¡Y lo hace! Cuando salgo del circuito y puedo verla a los ojos, veo lo mucho que significa para ella. Es más, mágico para ella que para mí y es increíble poder compartirlo con ella. ¡Qué inteligente! ¡Utiliza la técnica del veterano! Va por el muro de forma. Está completando la ronda de clasificación de esta noche. ¡Mira cómo se agarra con los dedos! ¡Los talones se cierran! ¡Es impresionante! ¡Son solo 2.5 centímetros de donde se sostiene! ¡Mira! ¡Sus pequeños dedos se sostienen para salvarse! ¡Mira eso! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Sí! Esta plataforma me ayudará a romper el estereotipo de la madre soltera, porque estoy en forma y lista para trepar ese muro y sonar la campana. Mi mamá es mi heroína y es la siguiente American Ninja Warrior. ¡Vamos, mamá! A esos atletas les va bien aquí. ¡Jesse Graff y Megan Martin son dos ejemplos de eso! Va saliendo de una lesión en el talón de Aquiles que no la dejó competir hace un año, así que está siendo precavida en los escalones. ¡Lo logró! ¡Solo 4 mujeres han llegado al muro! ¡Sí! Me convertí en la quinta mujer en subir al muro de forma. Me siento más segura entrenando porque sé cómo es, voy a divertirme y estaré lista para hacer historia. ¡4 metros y medio! ¡Es algo fácil! ¡Sencillo! ¡Uy, esto es un hilo! ¡No es posible, por favor! ¡Vamos, mi amor! ¡Ahí está la madre de Nolan, Stephanie, junto con otros miembros de la familia Garner. ¡Rayan! ¡Y Jennifer! ¡Sí! Jesse abraza a su madre. ¡El primer atleta de la noche! ¡Se los dije! ¡Esa es mi mascota! ¡Ahora las está ganando!